La visión de la iglesia cristiana Yo quisiera que Wander me proyecte la imagen por favor Gloria a Dios Esta es la visión de la iglesia y dice Ser una comunidad de discípulos de Jesucristo Viviendo vidas abundantes en una ciudad influenciada por los valores del reino de Dios La leo nuevamente Ser una comunidad de discípulos de Jesucristo Viviendo vidas abundantes en una ciudad influenciada por los valores del reino de Dios Para quizás los nuevos que nos visitan Para los que están recientes quizás no conocían Esta es nuestra visión como iglesia Y yo voy a hacer una pregunta Ya que tú que la conocías o tú que la lees por primera vez Estás tú comprometido con esta visión Esa es una pregunta que te hago Estamos nosotros comprometidos con esa visión Gloria a Dios Hermano, esta debe ser nuestra prioridad número uno El viernes pasado Tuvimos aquí un taller de liderazgo Excelente taller De verdad que yo Estaba ahí Escuchando a la pastora Y como que con muchas cuestionantes en mi cabeza Porque Aunque aquí todos somos líderes Como ella decía Pero uno quisiera saber si lo está haciendo bien o mal O cómo lo está haciendo Y de verdad que fue una charla Como para uno ponerse a pensar Y cómo hacerlo de aquí en adelante Y la pastora en un momento decía Que como el éxito o la O los buenos resultados del pastor O sea, están O sea, tienen que ver atados A si su grupo está comprometido O sea, con la visión que él tiene Y wow Porque realmente El éxito de una iglesia No tiene que ver 100% con el pastor Sino con todos los que estamos aquí Él es el líder que el Señor ha puesto aquí Pero todos debemos estar comprometidos Con su visión Para que podamos Ir hacia el mismo lugar Y esta visión De verdad que me pareció tan interesante En el momento en que el Señor la puso En mi corazón Porque yo dije Wow Señor Pero esta es la voluntad que tú quieres para nosotros O sea, ahí está todo hermanos Ahí está todo Y yo ahora voy a desglosar en tres partes Primero Ser una comunidad de discípulos de Jesucristo El término discípulo significa Un alumno de un maestro o un aprendiz El discípulo sigue e imita a su maestro Y en este caso Nosotros tenemos un líder que es el pastor Pero tenemos otro líder Que está por encima de él Que se llama Jesucristo Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Como hablaba la pastora Él escogió a 12 discípulos Y esos discípulos lo seguían a él Tanto por lo que él decía Y también imitaban Y también lo seguían por amor La forma en que Jesús anduvo Fue una vida Oculta para Dios O sea Fue una vida cercana a Dios Donde llevó a cabo Una obra en su naturaleza humana De esta manera Venció el pecado en la carne Y pudo cumplir con el increíble plan de salvación Para la humanidad Es decir Jesús vino con una visión Aquí en la tierra Y aquellos Que se hacían llamar sus discípulos Hacían e imitaban Lo que Jesús hacía Y esta visión dice Ser una comunidad de discípulos de Jesucristo Es decir Que nosotros Al igual que esos 12 Tenemos que imitar Lo que hizo Jesucristo Y que hizo Jesucristo Mientras estuvo aquí en la tierra Jesucristo iba esparciendo amor Jesucristo iba sanando Jesucristo iba predicando La palabra de Dios Jesucristo iba libertando Jesucristo vino a traer esperanza Y lo mismo debemos hacer nosotros No solamente leer la visión O sea es comprometernos A cumplirla Y voy a leer el primer texto bíblico Que está en Juan 14, 12 Dice De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Es decir Que no solamente seremos sus discípulos Y haremos lo que Él hace Si no dice Cosas mayores nosotros haremos Cosas mayores De las que Él hizo Hermano Él O sea sanó Le devolvió la vista a los ciegos Sanó a paralíticos Resucitó a Lázaro Después de cuatro días de muerto O sea que Imagínense cosas más grandes De esas nosotros vamos a hacer Y primera de Juan dice Primera de Juan 2, 20 Dice Y antes de leerlo Tú dirás Bueno es que yo no tengo Yo no No puedo pararme a hablar Yo no sé hablarle a otra persona ¿Cómo yo hago eso? Pero dice la palabra Pero vosotros tenéis La unción del Santo Y conocéis Todas las cosas Gloria a Dios Eso está en nosotros hermanos Nosotros tenemos la unción La tenemos Gloria a Dios Quiero pasar al punto número 2 De esta De esta De esta visión que dice Viviendo vidas abundantes Viviendo vidas abundantes En Juan 10, 10 Dice la palabra El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia A diferencia de un ladrón El Señor Jesús No viene por razones egoístas Viene a dar No a quitar Viene para que las personas Puedan tener vida En Él Que es Que sea significativa Útil Con gozo Y eterna El Señor quiere que nosotros Vivamos a vida en abundancia Y yo Y yo decía Pero que significa Que significa vivir una vida En abundancia La palabra abundante En griego Es perizón Que significa Excesivamente Altamente Más allá de la medida Una cantidad Tan abundante Como para ser Considerablemente Más de lo que uno Esperaría O anticiparía En definitiva Jesús nos promete Una vida mucho mejor De los que nos Podríamos imaginar El Señor quiere Que nosotros vivamos En esa vida abundante Hermanos Tú dirás Bueno es que yo no gano mucho Yo no tengo un buen trabajo Pero Te digo algo La vida abundante No significa Necesariamente Abundancia De cosas materiales O de dinero Y eso está incluido Hermano Porque el Señor Ha prometido a nosotros Suplirnos de todo De todo De todo Pero también La vida abundante Significa Una vida útil En el servicio Una vida con gozo Una vida eterna Una vida de crecimiento Espiritual constante En santidad Llena de fe En amor Eso es una vida Abundante Dísela Y esa vida abundante Está ahí Porque en el texto Que yo leía Dice Que Que el José Cristo Vino para que tengamos Vida y vida en abundancia Y Él hizo Lo que tenía que hacer Para que tengamos Esa vida abundante Que Él Nos prometió Pero hermanos Todo esto Se cumplirá En nosotros Si tenemos fe Esa vida abundante La vivimos Si creemos Que realmente La tenemos Es decir Usted no puede O sea Usted no puede Decir algo Que no sabe O no puede Estar seguro De algo Que no conoce En la Biblia Está todo Y Él prometió Esa vida abundante Para nosotros Y el tercer punto Es En una ciudad Influenciada Por los valores Del reino De Dios Deseamos Vivir una vida Influenciada Por los valores Del reino Y no solamente Nuestra vida Nuestro entorno Nuestro trabajo Nuestros hogares Y nuestra familia Pero Te hago una pregunta ¿Quiénes son los encargados De traer esa influencia? Nosotros No podemos Dejar en manos De los políticos Que sean ellos Que hagan una ciudad Influenciada Por los valores Del reino No hermano Somos nosotros Porque aquí ¿Quién es cristiano? Soy yo Eres tú Y si en tu casa Tienes inconveniente Porque solamente eres tú El que crees en Dios Solamente eres tú El cristiano Quizá hay una persona Que no cree El encargado De traer esa influencia En tu hogar En tu trabajo Eres tú No es otro Somos nosotros Dice la Biblia En Mateo 14 17 Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Al decir Que el reino De los cielos Se ha acercado Está cerca Cristo Estaba comenzando A decir Aspectos Más profundos Del reino Estaba diciendo Que ahora Él mismo Como portavoz De su futuro reino Estaba disponible Para enseñarle Al mundo De qué se trataba El reino De Dios Tú dirás Bueno ¿Y de qué se trata El reino De Dios? Ya cuando subamos Al cielo No hermanos No solamente eso Cuando Jesús Vino aquí A la tierra Dijo El reino De los cielos Se ha acercado Él mismo O sea Él vino Él se acercó A nosotros Esa es la definición Del reino De Dios Y tú dices Bueno ¿Y qué son Entonces los valores? ¿Cuáles son Esos valores? La fe El amor La obediencia Y todas esas cosas Que Jesús hizo Mientras estuvo Aquí en la tierra Entonces Esa influencia O sea Ese cambio Esa atmósfera Somos nosotros Los encargados De producirla En nuestro entorno Esos valores Dice En una ciudad ¿Verdad? Influenciada Por los valores Del reino De Dios Esos valores Eres tú Que lo tienes Que modelar Eres tú Que lo tienes Que mostrar Eres tú Que lo tienes Que Que comenzar A ver Que las personas O sea Que la persona Puedan ver Esos valores Del reino Que digan Bueno Esa es una hija Esa es un hijo De Dios Porque hermanos Quizá hay mucha gente Que no No va a escuchar Una prédica Así como La estamos Escuchando nosotros Pero si te ven A ti Y eso Es más que suficiente Para ello Acercarse al Señor Entonces desde hoy Comienza a influenciar Tu entorno Con esos valores Del reino De Dios Hermanos Y porque se llama Compromiso Esta prédica Porque Estamos comprometidos Con esa visión Eso es lo que el Señor Quiere para nosotros El Señor Quiere que seamos Sus verdaderos discípulos Que hagamos Cosas mayores Que la que Él hizo Que podamos tener Una vida plena En abundancia Que nuestro hogar Hermano Mire que nuestro hogar Sea un remanso De paz Un remanso De amor Que el que llegue ahí O el que esté ahí Diga Aquí vive Un hijo de Dios Y que esos valores Aleluya Y que esos valores Del reino Estén presentes En nuestros hogares Aún seas tú El único cristiano Y te voy a decir Una cosa En este mes Que es el primer mes Del año Inicio De una nueva vida Esto debemos ponerlo Como meta hermanos Esta es la visión De nuestra iglesia Y no solamente De nuestra iglesia Esta debe ser La visión De todo cristiano Porque yo creo Que aquí está todo Como el Señor Quiere que nosotros Vivamos Así que desde Desde hoy Vamos a comprometernos Con 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 esta vida Que el Señor Quiere que vivamos Y yo creo Que te pongas Sobre tus pies Vamos a hacer Una pequeña oración De compromiso Ante el Señor Hermano Esto es lo que el Señor Quiere para tu vida Esta es la manera Que el Señor Quiere que tú vivas Gloria a Dios